Música Amigos, yo soy Damián Alcázar y estoy aquí para invitarlos a que vean el Short Short Film Festival México El Festival Internacional de Cortometrajes de México Se llevará a cabo del 6 al 14 de septiembre del 2012 Visita nuestra página www.shortshortfilmfestivalmexico.com Puedes seguirlos en Twitter, Facebook y canal de Youtube No te lo pierdas, te vas a divertir Vamos a ver cine mexicano Gracias